...de lo de la obra de teatro y tal, que tenemos función los jueves y los domingos. El resto del tiempo estoy yendo de un estudio a otro, por eso digo que me paso la puta vida entera en el metro. Y esto es bastante complicado... Es bastante complicado de introducirse en este mundo, la verdad. Qué feo el de ese, no va ahí, ¿no? Que es bastante complicado porque sí que es cierto que... ¡Juan Alberto, qué susto! ¡Qué bonito es mi niño! ¡Lee, lee! ¡Tú lees! Que es bastante complicado en general porque es muy difícil que confíen en ti cuando no saben quién eres, tío. ¡Qué imbécil! Porque no saben quién eres y tú llegas y dices, hola, soy una voz nueva, estos son mis registros y les mandas varios audios.